La mina más grande, la mina que saca más cobre de Chile es extranjera, no es chilena. Nos cagaron los meleícófobos, nos cagaron porque nos metieron en el bicho. Lo metieron y es el triunfo de la dictadura. El triunfo de la dictadura es que entregaron el país, vendieron el país. La nieve cubre este paisaje en plena cordillera. Si buscamos este lugar en un mapa, casi no viene señalizado. Tampoco existen caminos públicos para venir a visitarlo. Nadie puede venir aquí sin autorización. Este es un inmenso territorio chileno que no es chileno. En algunas provincias, el 80% del territorio es propiedad privada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.